Vete a la fuente, espera, espera ¿Qué has hecho, Paco? Que yo no me he enganchado a ningún lado, tío Que yo no me he enganchado ¡Hostia, todo así! ¿Estamos con la foto? Eh, sacanero, sacanero, ponte ahí que te haga uno ¿Dónde ya estamos? Ah, mira, tío, oye, tú la mierda Cuando estaba ahí, con corazón antes de la puerta Ah, claro, ya está ¿Cómo has hecho eso? Que no, que no, que estaba yo mirando ¿Por qué no, que quedó, oye, tú lacera ¿Dónde está mi느�iedad? ¿� ¡Miguel! ¡Hago en una foto a él! ¡Miguel! ¡No se lo pido! ¡Miguel! ¡Miguel! Tienes un caballito y la tienes fin ¡Miguel! 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 ... ... ... la ha manchado, la ha caído la puesta de tu ¿si no? ¿la ha trao bien? ¿y él no ha trao bien? ¿si no? ¿sí no? ¿si? ¿si? no, claro ¿si? ¿si? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!